Un saludo muy especial No es fácil soportar vivir así Estar cerca de ti y no poder besarte Cada minuto que pasa te quiero más Me vuelves loco por los besos que me das Te amo tanto amor, no soportaría perderte De día y de noche tú estás en mi mente Cómo duele soportar fingir que no te amo Enfrente de las barreras que nos haces separar Quisiera abrazarte y besarte mi vida Demostrarte de lo mucho que te amo Llenarte de besos y amor vida mía Y tenerte a mi lado por siempre Hay veces que hasta yo me pongo a pensar Porque no te conocí desde antes Sería muy diferente ahora a mí vivir Y no vivir sufriendo por tu amor Hayo Y no vivir sufriendo por tu amor Y no vivir sufriendo por tu amor Y no vivir sufriendo por tu amor